Desde último momento a nivel internacional, el juez James Icón de la Corte de Distrito de Florida anunció al mediodía de este miércoles que la demanda en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada no tuvo suficientes evidencias y no pudieron demostrar evidencia alguna para soportar las acusaciones de actos deliberados e intencionales de parte del gobierno de Sánchez de Lozada en la muerte de ciudadanos bolivianos en octubre de la gestión 2003. En consecuencia, el juez determinó desconocer por falta de evidencias y pruebas el veredicto del jurado en juicio civil en contra de Sánchez de Lozada y del ex ministro Sánchez Bersaín con la decisión del juez concluye el juicio sobre los difíciles y lamentables eventos de septiembre y octubre de la gestión 2003 que interrumpieron la democracia en Bolivia. El dictamen final del juez comprobó que mi gobierno actuó de acuerdo con la ley y que nunca tuvo intención de causar daño a nadie. Es lo que dijo el expresidente Sánchez de Lozada. El juez llegó a su decisión después del estricto análisis técnico y jurídico de la ley y de los hechos revisados. Toda la evidencia presentada y además se convenció de que mi gobierno defendió a la ley y la vida de los ciudadanos, según dijo. También añadió que sin embargo se sigue lamentando el dolor y la tragedia de los hechos violentos del año 2013. Finalmente, esperamos que los resultados de este juicio no solamente recuerden a todos la importancia de la justicia para la democracia, sino que nos permitan recuperar la confianza en las instituciones democráticas. Bolivia necesita y merece retomar el camino de la libertad y la democracia, dijo en su comunicado Sánchez de Lozada. ¡Gracias!